El presupuesto que tenemos nosotros para atraer artistas del extranjero y trajimos un grupo nada menos que de Suecia. Ellos vienen precisamente de una gira promocional y quisieron participar por Extra Jóvenes porque se enteraron allá en Suecia que Extra Jóvenes es el programa número uno de la televisión chilena en cuanto a jóvenes. Por eso me encuentro al grupo Lies. Un aplauso para ellos. Muy bien. Y vamos a conversar con... ¿Cuál es tu nombre? Joe Kenner. Joe Kenner, pero él es chileno, así que habla español, así que vamos a conversar con él. Joe, tú eres chileno, pero eres sueco a la vez, porque has vivido toda tu vida en Suecia, ¿no? Sí, desde chico he estado en Suecia en toda mi vida. Tengo un hermano en Suecia y... Primera vez que venimos a Chile y encontramos que Chile es un país muy bueno. Buena onda. ¿Por qué no nos presentas? Yo tengo entendido que aquí no están todos los integrantes del grupo Lies, ¿no? No, el sábado viene el baterista Beau Park y el baterista Alex Crespo. Pero presenta a los que están acá, que igual van a ser una excelente canción. Aquí tengo a mi querido amigo, el guitarrista... J.P. Sands. J.P. Sands, para los que no entendieron. Y el otro guitarrista, Mr. Edsgood. Edsgood. Son como nombres si bien de artistas y rockeros, ¿sabes?, ¿no es cierto? ¿Cuándo se formó el grupo Lies, Joe? El grupo Lies se formó hace ocho años atrás. Por el Eds, J.P. y el Beau. Yo y Alex entramos hace ocho meses atrás. O sea que con este line-up estamos hace ocho meses. ¿Qué influencia tiene la música de ustedes? Warrand, Poison, Motley Crue, de todo. ¿Y por qué los grupos suecos cantan en inglés, Joe? ¿Por qué? Por la sencilla razón... Es una pregunta que parece fácil, pero difícil, ¿eh? Por la sencilla razón que... ¿Cómo podría decir? ¿Es para entrar al mercado norteamericano? Suena mejor. Suena mejor. Suena mucho mejor. En realidad el inglés es como más bonito de cantarlo. ¿Ya grabaron un disco? Tenemos unas demo tapes en Suecia, pero no tenemos ninguna compañía de disco todavía, ¿no? Bueno, ¿se van a presentar dónde? Invita a nuestro público, que es numerosísimo, para que vayan a verlos a los diferentes lugares que se van a presentar ustedes. Tenemos... Tu cámara es la 3, háblale directamente a esos chicos y chicas que se están mirando. Camion. Tenemos una presentación el próximo miércoles y jueves. Y el 25 y el 26 en Café del Cerro. El Café del Cerro también ahí en Ernesto Pinto Lagarrín. Y a lo mejor en la discoteca Gente también. En la discoteca Gente, perfecto. Como pueden ver, está saliendo humo aquí, no se está quemando nada, son los efectos especiales de nuestro canal para escuchar al Grupo Live. También tenemos una cámara que el pelado la va a subir, la va a bajar, iluminación especial, todo. Y un aplauso también muy importante para el Grupo Live de Suecia, para Extra Homes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Ese era el lupo RISE! ¡LISE! Ni al Estadio Nacional, ni al Estadio La Católica, ni al Estadio Chile, aquí a nuestras jóvenes nos presentamos. ¿Y qué fue? ¡Bravo! Ya no corréis tanto. Muy bien, tu música, señora. Muchas gracias. Eso lo aprendí hoy día con Bear en la mañana. Bueno, al Grupo LISE, amigos, vayan a verlos al Café del Cerro, vayan a verlos a la discoteca, vayan a verlos también al Penny Lane, van a estar... y bastante buena la música. ¿Todas las partes van a estar? Sí, pues. ¡Ah, qué bien! Me parece muy bien.